¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Profe, ¿con qué se queda del partido allá antes? Yo creo que ya mi conferencia fue muy clara. Ganamos claramente, un rival duro que tuvo sus oportunidades también. Jugamos bien al fútbol. Una plaza difícil, 2.750 metros, lluvia, frío y cancha sintética. Así que tiene mucho valor los tres puntos. ¿Se le viene un rival directo para el título, no? ¿En la semana de alianza? No sé, no sé. Alianza es un muy buen equipo, está en un buen momento. Pero lo del título, eso puede cambiar en cualquier momento. Así que creo que Huancayo, creo que Melgar, creo que Cristal, Alianza. La U se va a recuperar. Tengo 27 años dirigiendo, así que no hago ese tipo de predicciones de la final. Gracias por estar acá, muy amables. Gracias.